con nuestro médico de cabecera, con Ángel Luis. Bueno, un fuerte aplauso para él. Ángel Luis, bienvenido. Y se incorpora también a esta consulta, eso sí, no nos llega con ningún achaque, Carmelo Encinas. Carmelo, bienvenido. Y ahora, Ángel Luis, algo muy importante, oímos hablar muchísimo de ello constantemente a lo largo de nuestra vida, el famoso, el dichoso hierro. Explícanos, ¿para qué nos sirve el hierro? ¿Qué hace el hierro en nuestro organismo? Bueno, pues la función más importante es formar parte de una proteína que hay en la sangre que se llama hemoglobina, que va ligada a los glóbulos rojos y que sirve para transportar gases. En nuestro caso, el que más nos interesa es el oxígeno, puesto que sin oxígeno no podemos vivir. O sea, que sin hierro no podemos vivir, porque sin hierro no hay hemoglobina, sin hemoglobina no hay transporte de oxígeno y como somos seres aeróbicos, necesitamos el oxígeno para vivir, pues no sería compatible en nuestra vida. Bueno, doctor, un segundo. Sí, sirve para más cosas, ¿eh? También forma parte de otra proteína que hay en el músculo, se llama mioglobina, que también sirve para... va enlazada al oxígeno dentro del músculo y, bueno, para el sistema inmunitario, para si estaba nervioso. Vamos, que podemos concluir que es imprescindible. Bueno, pues una vez que sabemos que el hierro es algo imprescindible, vamos a escuchar las dudas de los aragoneses acerca y a propósito del hierro. La primera. ¿Cómo sé que tengo el hierro bajo? Pues bueno, saberlo con certeza con una analítica de sangre, no hay más cáscaras. Y solicitando a su médico de cabecera los niveles de hierro en sangre. Es sencillísimo. Se puede sospechar cuando se tiene sensación de cansancio permanente, debilidad, palidez, tienes la conjuntiva del párpado pálida, las uñas, el lecho de las uñas también pálido, irritabilidad, dolor de cabeza, mareos, todos esos síntomas puede dar el de hierro. Doctor, ¿y por qué tan importante el hierro en las mujeres? Pues porque la mujer tiene un problema que no tiene el hombre, que es que cada, sobre todo la mujer que no está en edad, en el clima anterior, o sea que le funcionan sus ovarios con normalidad, pues que cada, cíclicamente tienen la menstruación y eso implica una pérdida de sangre con lo tanto de hierro. Y por eso la mujer tiene que andar con más cuidado con el tema del hierro que el hombre. Claro, cualquier hemorragia supone una pérdida de hierro porque supone una pérdida de sangre. Y entonces ahí es donde, bueno, pues las mujeres tienen esa desventaja con respecto al hombre, que no solemos sangrar más que cuando estamos malitos. Sí, que hay hemorragias que son un poco silenciosas como la de las encías, por ejemplo. Una gingivitis que desencadena un sangrado diario puede provocar al final una anemia. Problemas con la ulcera de estómago sangrante que no nos enteremos demasiado. Que el señor que tenga ulcera o la señora que tenga ulcera de estómago conserve el color de las heces porque cuando hay presencia de hierro en las heces estas se tienen de negro. Madre mía, o sea que acabamos de aprender que con la gingivitis podemos llegar a tener un problema de hierro y que en las heces hay que estar atentos porque si son muy oscuras significa que llevan sangre y por tanto puede haber un problema de pérdida de hierro. Otra duda de los aragoneses. A ver qué me puede pasar si tengo el hierro muy alto. Bueno, pues el hierro muy alto es tóxico. O sea, cuando hay niveles elevados de hierro se tienden a fijar en el hígado. Consecuencia, cirrosis, cáncer de hígado. La cirrosis conlleva y su vida es hepática y se puede vivir sin un riñón se puede vivir sin el estómago pero sin el hígado no se puede vivir. Entonces, que si al final el hígado termina por deteriorarse de tal manera que no funciona se puede trasplantar, claro está pero tu propio hígado no te sirve. Entonces, puede desencadenarnos una situación de salud grave. ¿Qué puede provocar el exceso de hierro? ¿La ingesta a lo mejor de mucha carne roja? ¿Eso puede llegar a ser un problema de exceso de hierro a esa gente que le gusta comer los carnívoros duros? Sí, porque además es verdad que queramos lo o no la carne es el mejor alimento de cara a proporcionarnos hierro porque nos proporciona un hierro de más calidad que el mundo vegetal. Aunque a lo mejor algún vegetariano me diría... Pero bueno, que es así. O sea, la carne, eso no quiere decir que hay que comer carne para tener hierro. Pues es que es imprescindible. Ángel Luis, a lo largo de lo que estás diciendo vamos a hilar un poquito. La carne es la mejor fuente que existe natural para obtener hierro. ¿Pero hay otros alimentos que también contengan hierro? Efectivamente, en el mundo animal pues tenemos la carne en general, el hígado, todos aquellos alimentos que contienen sangre como la morcilla, los fardeles que contienen sangre, que aún contiene hierro. La menteja, ¿verdad? Y luego, de pequeños, toma de entejas que... En el mundo vegetal, efectivamente, la legumbre, pero ojo, con la legumbre quiero hacer un comentario importante que es que la legumbre contiene una sustancia en su envoltura, por así decirlo, que disminuye la absorción de hierro. ¿Quién es más contigo? Y se llama fitato. La sustancia que contienen las legumbres en general en su cubierta se llama fitato. ¿Y eso cómo se elimina? Pues, curiosamente, de una manera empírica se hace desde siempre lo de tener a remojo la legumbre es bueno de cara a esto de que eliminamos los fitatos que contienen en la superficie y facilitamos el aprovechamiento del hierro que nos aportan las legumbres. Esto es importante. Y el puré. Hombre, el puré, pues casi... Efectivamente, aunque no tiene nada que ver tomar un plato de lentejas con una equis cosa, ¿verdad? Desde el punto de vista del placer que el puré, pero efectivamente está muy bien apuntado por tu parte, que el puré puede ser un buen modo de administrar los hierros obviando el inconveniente de los fitatos. Entonces, este dato ya sí que me ha dejado muerto. Porque, claro, yo de estas cosas me quedo muy sorprendido. Entonces, teniendo a remojo las legumbres la noche anterior, logro quitarle el componente que es malo para la absorción de hierro a las legumbres. Efectivamente. Entonces, suele hacer en casa siempre poner las legumbres. Porque hay cosas que facilitan la absorción del hierro, otras, bueno, siguiendo los huevos también contienen la yema de hierro, la leche y derivados y los pistachos son muy ricos en hierro, los caracoles. Los caracoles. Los caracoles, sí, me sorprendí. Sí. Y la verdura verde en general, pues, nos aporta hierro. Espinacas, coliflor, brócoli, todo lo que sea. Y asociar la legumbre con la o las cereales. Los cereales, perdón, los cereales, ¿cómo se llaman? Los que tienen todavía integrales, 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 asociados, lo digo esto, por los veganos, los veganos son aquellos que solo toman verduras, o sea, que solo comen ni siquiera huevos, ni siquiera huevos ni leche. Que es bueno asociar fibra, verde, verdura, con la legumbre o con las cereales. Muy bien. Que son especialmente ricos, pero tienen el mismo inconveniente que la legumbre. Hay que ponerlo a remojo, ese arroz integral, hay que ponerlo a remojo para aprovechar bien el hierro que contiene. Bueno, pues cosas muy curiosas las que estamos descubriendo hoy con Ángel Luis Bueno. Vamos a por otra duda de los aragónises. ¿Puedo sustituir el hierro tomando vitaminas? Pues no, el hierro es insustituible, hay que tomarlo tal cual, lo que sí que hay que señalar, que la vitamina C favorece la absorción del hierro. Incrementa la absorción del hierro y es bueno asociar vitamina C a... O sea, que hay que tomar buenos zumos de naranja, por ejemplo. Por ejemplo, los cítricos también favorecen la absorción del hierro, las proteínas en la alimentación también favorecen la absorción del hierro y vitamina C también hay en el tomate, hay en la verdura verde en general. Dice Jesús, hay que tomar buenos zumos de naranja. Yo creo que el zumo de naranja está muy bien, pero tiene más prestigio del que merece. Es mucho mejor tomarse una naranja, pelar una naranjita y comerse una naranjita con toda su pulpa y con todos sus elementos, porque al final, normalmente el zumo de naranja que tomamos, doctor, corríjame si me equivoco, primero que ya tiene un proceso de oxidación. Lo que irás o no, la vitamina se oxida enseguida. Con lo cual, lo que no se oxida es cuando coges un gajito de naranja, te lo metes en la boca y te lo trasiegas íntegramente, porque la naturaleza es lo que mejor conserva los hormonales. Y además, asociar fibra y aunque se decía un último que se decía lo contrario, la fibra no interviene favorablemente para la absorción del hierro. O sea, que estoy de acuerdo contigo. Pero si alguien está falto de hierro y va al médico en la analítica y le sabe que está falto de hierro, si puede medicarle, ¿no? Sí, claro. Efectivamente, se puede dar hierro o unos botecitos que hemos visto toda la vida que contienen hierro. Hay en cárcel, en sobres, en todas las presentaciones, menos en supositorio, todas. También hay en inyectable incluso y de hecho, en el mundo del deporte pues hay atletas que practican especialidades aeróbicas, pues maratonianos o corredores de fondo que se administra el hierro intravenoso directamente, lo cual no está exento de peligro. Dicho sea de paso. Ángel Luis, bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy claro todo, Noticias Curiosas, ¿verdad chicos? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se aprende?